El director de DIF Cajeme, Abel Morales Fierro, señaló que dará continuidad a los diversos programas sociales que se implementaron desde la anterior administración, tales como Mejor Hogar para tu Familia y DIF Cerca de Ti, entre otros. La intención, dijo, es no romper el ciclo de apoyos que quedaron pendientes y en las que se escribieron muchas familias necesitadas, al mismo tiempo que se coordinarán con las distintas dependencias que trabajan a la par de DIF. Ahorita estamos trabajando ya en coordinación con servicios asistenciales, estamos trabajando de manera conjunta también ahorita ya con CIFA, que estamos a punto de firmar un convenio con las instituciones educativas, con las instituciones educativas para armonizarnos y trabajar en concordia, con las instituciones que los programas preventivos que tenemos ahí en CIFA vienen a impactar mucho en las áreas educativas. Estamos trabajando de manera también con los adultos mayores en el INAPAM, ahorita ya se están llevando actividades al interior. manifestó que en el caso del deporte adaptado, buscarán aprovechar al máximo las instalaciones del centro de alto rendimiento para que los deportistas sigan poniendo en alto el nombre de KGM. Tienen en puerto una competencia internacional, tienen en puerto una competencia internacional y ahorita se está viendo a ver cómo vamos a vincularnos y cómo le vamos a hacer para poder apoyar esa actividad, pero se sigue trabajando normalmente y el CEDAR pues estamos esperando instrucciones para empezar ya a funcionar dentro de él. Morales Fierro indicó que trabajan en un plan para desarrollar los nuevos programas a través de los cuales seguirán brindando ayuda a quien así lo necesite. Con imágenes de Manuel Bracamontes y edición de Jesús Félix, para las noticias informó Fernando Navarro.